Hay gente que tiene mucha suerte en la vida y hay otra como yo que no tiene nada de suerte. ¿Por qué dice eso? ¿Sabes que yo nunca he creído en eso de tener buena o mala suerte? Bueno, yo sí, porque imagínese, Rodrigo no tenía dónde caerse muerto y de repente le cae un cerro de plata encima. ¿Cómo es eso? ¿Que le cayó un cerro de plata? Pero ¿cómo? No sabía. Rodrigo compró el colegio, así en efectivo, justo el pie, un montón de plata. ¿Aló, mi amor? Amor, te necesito urgente, porfa. No me siento bien. ¿Qué pasó? Fui al baño y me salió sangre. Estoy preocupada por nuestro hijo, porfa. Ya, dile a tu mamá que te vaya a dejar a la clínica. Yo voy para allá. No, si no hay nadie en mi casa, amor, ven tú, porfa. Te lo ruego. Ya, mi amor, quédate tranquila, ¿ya? Yo... Yo te voy a buscar en la camioneta, ¿ya, mi amor? Quédate tranquila, ¿ya? Voy, chao. Pero lo que dice no está bien. De hecho, yo diría que casi maltrato psicológico. ¡Ay, ya, qué exagera! No, te hablo en serio. El Diego no te quiere como tú te merecís. Tú eres una persona bacán. A mí me encantaría estar con alguien como tú. Florencia, tú a mí me gustás. Don Pedro, ¿a qué se debe esta visita? Tú fuiste el que me extorsionó. Tú fuiste el que se quedó con mi plata. ¡Reconócelo! ¿Aló? Apúrate, amor, porfa. Me duele mucho, mente, rápido, porfa. Me muevo llegando. Voy a tres cuadras. Ya, pero apúrate, porfa. Estoy segura que le pasó algo a nuestro hijo. ¡Gracias! ¡Gracias!